Un hombre muerto y tres detenidos fue el saldo de una riña que comenzó justo en esta estación. Un grupo de amigos, hombres y mujeres habían ido al barrio de Tepito para echarse unos tragos. Decidieron ingresar a través de esta línea a la estación Lagunilla del Metro para dirigirse a su casa sin saber la tragedia que les esperaba. Y al llegar a la estación Ricardo Flores Magón, estos tres sujetos, tres venezolanos comenzaron a acosar a las mujeres que venían con sus amigos. Eso provocó reclamos y una riña que no se detuvo ahí, la llevaron hasta la calle. Fue en este crucero en Norte 25 y Ferrocarril Industrial en la corona Moctezuma de la alcaldía Venustiano Carranza, donde continuó la pelea justo a una calle del Metro. Y fue aquí precisamente a donde llegó la policía después de que recibieron el reporte de que uno de los venezolanos presuntamente apuñaló a uno de sus oponentes, quien fue encontrado muerto en este lugar. Fue en el cruce de Norte 17 y Avenida Oceanía, donde finalmente poco después de las 9 de la noche de este domingo fueron detenidos Franger Jovan, Brinker y Marvin Antonio. Uno de ellos estaba herido, por lo que fue llevado a un hospital, mientras sus acompañantes fueron llevados ante el Ministerio Público. Javier Garduño, Fuerza Informativa Azteca. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!